Y quiero aprovechar eso para llamar la atención a los niños que practican el bullying. El acoso. El acoso. Bueno, este es un tema muy preocupante. Mira, yo cuando bajé al colegio tenía 11 años. Hablaba con la U, como todos los de Polaciones, la zona próxima a Asturias, hablamos casi Bable. Entonces, mi madre me lleva el primer día al colegio, externo, para que no me perdiera. Mira, y me dice, tú ponte detrás de alguien que tenga unas características determinadas y síguele para no perderte. Yo, claro, no me atrevía a hablar con los demás porque cuando me oía, pues se pensaban que a la mujer era un austriaco, o yo hablaba, carro, triunf, con la U, y iba yo un poco acomplejado, ¿no? Pero yo voy siguiendo las características de uno que era más alto que yo, tenía 14 años, tocan un timbre a la una, yo le seguía a todos lados. Y desempoco en un comedor. ¡Coño! Y me encuentro con un pato de alubias, cojonudas, unas albóndigas. No sé, me dio un anaranje, que tampoco lo había comido nunca. Y mi madre me viene a buscar. ¿Pero qué haces? ¿Dónde estás? ¿Que nos han de comer mamá? ¿Que no puede ser? Ya pues será el primer día. Segundo día, la misma operación. Y estaba metiéndome el segundo menú, que tampoco estaba mal. Me agarra el padre Aureliano, no se me olvidará nunca, le apodábamos el torcida, lo llevaba la cabeza así. Haz mal de ser cruel para hacer lo que hizo aquel hombre. ¿Qué hizo? Pues mira, me cogió así, me puso ante todo el comedor, que serían 200, ya hemos cazado al gorrón. Y me echando ahí del comedor. ¿Qué me llamó luego la gente a mí? El gorrón. Encima de hablar con la U, gorrón, no hice vida, aprobé malamente, malamente. Luego había otra forma de enseñar, que era ponerte así, con los dedos. Y si tú no te sabías de memoria los cabos, pero además en el orden que tenías que decirlo. Como saltaras uno, reglazo. Joder, ¿estabas más pendiente de la regla que de contestar? Total, yo acabo aquel trauma y le digo a mi padre, quiero hacer económicas. Pero hijo, sí, has repetido el curso, si no se aprobó casi nadie, vas a tener una carrera como económicas. Y en Bilbao, que era una de las tres facultades y la más dura de todas. Bilbao, gran recuerdo de Bilbao. Bueno, pues digo, además no tengo dinero, no tenemos dinero. Tienes que hacer magisterio, como tus hermanos, que está aquí al lado. 500 pesetas al mes, trato. Hombre, 500 sí. Son 3 euros, ¿eh? Sí. Yo, yo no solamente me mantuve económicamente, sino que incluso vine con dinero y pasé de no aprobar nada a sacar matrículas de honor. ¿Qué había pasado? Pues que había descubierto la libertad, un mundo nuevo. Es que estaba acomplejado. Me llamaban también el mudito porque no hablaba. Fíjate. El mudito. Yo no abría la boca. No abría la boca. No abrís, no abrís, no abrís la boca, pero el día...